La selección de Camagüey con tres medallas de oro, una de plata y siete de bronce, dominó por octava ocasión consecutiva el torneo nacional de boxeo Playa Girón que concluyó este jueves en la capital agramontina. Por los monarcas se impusieron los reconocidos Damián Arce en los 49 kilos, Julio César La Cruz en 81 y el jovencito Daimier Peró en más de 91 kilogramos, quien demostró que se encuentra listo para empeños mayores. En los otros combates por el título del Playa Girón salieron airosos los encumbrados Yosbany Baitía en 52, Lázaro Álvarez en 60, Andy Cruz en 64, Roniel Iglesias en 69, Arlen López en 75 y Erislandi Sabón en los 91 kilogramos. El otro medallista de oro fue Osbel Caballero, quien se convirtió en el nuevo monarca de la división de los 56 kilos. Detrás de Camagüey, que dominó el torneo nacional de boxeo Playa Girón con 56 puntos, se ubicaron las provincias de Guantánamo con 34 y Santi Espíritus, que concluyó en el tercer escaño, con 28 unidades. Desde Camagüey, Luis Manuel Pantoja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.